Hoy una vez más nos reúne la inauguración de una nueva vivienda. Así que es, como decía Milcar, la vivienda número 30 de la fundación desde su inicio. La quinta de este año, la primera del mes, la segunda, la semana próxima. Si Dios quiere, el tiempo lo permite, lo vamos a estar inaugurando. Así que, y después, bueno, tenemos un proyecto, dos más para el mes de junio. Y así poder llegar a fines de año con 12 viviendas como lo vinimos proyectando. Así que, bueno, felicito al matrimonio adherente y propietario de la vivienda, a Barone y Davicino. También quiero agradecer a los más de 90 adherentes que tiene la fundación. Y el apoyo económico que no se cae, gracias a Dios. Y, bueno, debido a eso es que podemos venir cumpliendo con las viviendas a entregar. Un agradecimiento también quería hacerle a los medios de prensa que le dan difusión a todo esto. Y la semana pasada se sortearon tres viviendas más que en los meses de julio o agosto se van a estar iniciando para entregar ya mediados del año que viene. Hay seis viviendas iniciadas, tres a punto de iniciarse, que algunas se entregarán en este año y otras pasarán al año que viene, a principio de año. En el transcurso de los meses de agosto o septiembre volveremos a hacer este otro sorteo. Así que, bueno, eso es en pocas palabras lo que quería más o menos comentarles a todos ustedes. Desde ya, muchas gracias. A todos los presentes, a las autoridades de la Fundación Construirnos, de Club Centro Social, de Mutual Centro, a los adjudicatarios de la vivienda, al público presente, los medios de prensa. Bueno, simplemente felicitar a la familia que pronto va a recibir en este mismo acto esta vivienda, que es la familia de Néstor y Anabel. Y, por supuesto, agradecer el trabajo que hace la Fundación Construirnos colaborando con el crecimiento de nuestra ciudad a través de los distintos planes que ofrecemos.